Y bueno, esto es para todas las personitas que confunden lo que hacemos J. Ramirez, Communion Pando Noel que se pregunta De donde vengo, en donde ando y a donde voy No pertenezco de este mundo A donde quiera que camine, yo ando con Dios Mucho gusto para todo mi oyente Que pregunta y se queda pendiente Que me dice que porque hago música hablando de Dios y no hago diferente Y para el hermanito cristiano Que critica del género urbano Que me dice que el rap no es bueno y no viene de Dios con todo lo que hago Aquí estoy Y seguiré Vengo con Dios Y lo hago por él Lo voltearé Sin distracción Yo en lo mío Seguiré a rumbo donde voy Aunque muchos hablarán Nunca aceptaré Lo que me ofrece el mundo No te dejes engañar No te dejes engañar Porque perderás tu fe en ese rumbo Ve y búscalo 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 No te enamores No te enamores Te dejan vacío Lleno de dolores Te hacen caer en errores No te trastornes por todos los colores La cosa eterna no la ignores La vida se marchita como las flores Busca a Dios y trate el corre Arrodiate y ore Parecer casto y pobre Y obediente Y poner tu alma en orden Lo que ofrezco no es plata ni oro Escrito Jesús el más grande tesoro Lo que el mundo ofrece Es lo que se lava en el inodoro Todo el que se pregunta De dónde vengo En dónde ando Y a dónde voy No pertenezco de este mundo A donde quiera que camine Yo ando con Dios Aunque muchos hablarán Nunca aceptaré Lo que me ofrece el mundo No te dejes engañar Porque perderás tu fe En ese rumbo Ve y búscalo 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 Busca al que cambiará Tu vida Yo no vine por la conveniencia Ni tampoco por la competencia Mi camino es llevar a Jesús Al que todo con vida sigue en existencia No malinterpretes mi proceso Mis acciones muestran mi progreso He caído muy bajo Pero me levanto Aunque sea con todo el peso Yo no soy de los que buscan fama Tampoco lo hago para ganar un Grammy Yo lo hago porque mi salvación es más importante de lo que me den a mí Esta vida es muy corta para que yo gane todo lo que desaparece Yo prefiero ganarme arriba en el cielo las cosas que Dios me ofrece Pa' todo el que se pregunta Pa' todo el que se pregunta De dónde vengo En dónde ando Y a dónde voy No pertenezco de este mundo A donde quiera que camine Yo ando con Dios Aunque muchos hablarán Nunca aceptaré Lo que me ofrece el mundo No te dejes engañar Porque perderás tu fe En ese rumbo Ve y búscalo 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 Busca al que cambiará tu vida Ve y búscalo V cierta E acción Y ¡Dale! Men 하고